Una bomba ya cayó y Hanam Hussein corrió Le tiró un brinco al camello y de cola se cayó Se creía muy valiente, se creía de los machos Lo atacaron los negritos, mexicanos y gabachos No lo pueden encontrar, ya se esconde entre las cuevas No le temen al gobierno y le temen a las nuevas No se agüiten mis soldados, no le temen a ese loco Porque ese Hanam Hussein ya le patina mucho el coco Una bomba ya cayó y Hanam Hussein corrió Le tiró un brinco al camello y de cola se cayó Se creía muy valiente, se creía de los machos Lo atacaron los negritos, mexicanos y gabachos No lo pueden encontrar, ya se esconde entre las cuevas No lo pueden encontrar, ya se esconde entre las cuevas No le temen al gobierno y le temen a las nuevas No se lo encuentran soldados, no le temen a ese loco Porque el Hanam Hussein ya le patina ya mucho el coco ¡A Nini!